Este es un acuerdo que hacemos todos los años para las fiestas de fin de año, tanto para Navidad como para Año Nuevo. Bueno, este año hemos acordado el horario de cierre a las 19 horas. En este horario los comercios van a cerrar sus puertas y van a terminar de atender los clientes que tengan adentro de sus locales. Y bueno, a posteriori cerrarán definitivamente y se irán a la casa junto con el personal de cada establecimiento. Durante el mes de diciembre, todo el mes estuvo bastante movido, sobre todo en la zona del microcentro. En este último fin de semana, que terminó ahora en el día de ayer, la verdad que fue superior un poquito el movimiento, sobre todo en zona de peatonal. Se han generado bastante buenas ventas durante todas estas semanas, así que hay muchas expectativas en esta última semana, que es la recta final, sobre todo para la fiesta de Navidad, que es la más fuerte para la mayoría de las actividades comerciales. Así que bueno, mucho entusiasmo y mucha expectativa por parte de los comerciantes, que si bien obviamente que venimos de un contexto con una caída muy importante en las ventas, este repunte la verdad que hace muy bien para la finanza de los comercios. Totalmente, le adelanto también en el pago del medio aguinaldo de fin de año, también eso ha colaborado mucho a las ventas. También es un dato importante que se haya pagado a mediados de mes, eso le permite también, sobre todo a los empleados públicos, que hay muchos acá en nuestra ciudad, le permite anticipar un poquito las compras y no esperar a los últimos días, lo cual hace que los comercios puedan vender un poco más tranquilos, el consumidor también pueda estar, obviamente pueda comprar mejor. También eso evita la aglomeración dentro de los establecimientos comerciales, así que la verdad que eso es muy beneficioso para todos. Obviamente que el día 24 suele haber movimiento hasta principios del horario de la tarde. Es muy importante que el consumidor también sepa este horario de cierre de las 19, para que programe sus compras para el día 24 y no salir a último momento a buscar algún regalito o alguna otra cuestión. En los años anteriores, por ahí charlábamos también con la gente del Sindicato y demás, que por ahí hace unos 15 años atrás la situación era muy distinta, pero en los últimos dos o tres años la verdad que después de las seis, seis y media de la tarde ya quedan muy pocos consumidores en la zona del centro, así que eso permite cerrar con tranquilidad los comercios y bueno, cada uno puede ir a disfrutar obviamente con su familia esta noche tan especial. Hay un repunte bastante importante en un sector que viene muy golpeado en estos últimos meses, que es indumentaria y calzado, tanto para todo lo que tiene relacionado a lo que es regalos y demás, y también hay gente que obviamente quiere estrenar alguna ropita en estas últimas noches del año. Así que en esos dos sectores hay un repunte importante, también hay bastante movimiento en el rubro de perfumería, todo lo que es cosmética, todo lo que esté relacionado también a la joyería, relojería, etc. Eso ha repuntado bastante porque eran sectores que venían muy alicaídos en los meses previos. En el 2020 nos vamos a poner a hablar de vuelta de que fue un año muy complejo para toda la actividad comercial. Lamentablemente han cerrado muchísimos comercios, no solamente en la Ciudad de Resistencia, sino en todas las provincias del país. Gracias a Dios, a partir del 25 de julio no hemos tenido que dar marcha atrás en la reapertura de los comercios no esenciales, y eso nos implicó que haya una reactivación, si bien lenta, constante, en la actividad comercial, y eso, bueno, terminamos el año con un movimiento bastante interesante y que nos deja bastante expectativa y bastante esperanza para el año que viene.